¡Ey! Y tenemos aquí los 3DC, ¿vale? Ahora empezaremos a jugarlos Pero antes, bueno, pues estaba aquí en Festim Porque se puede ir a Festim, ¿vale? Después acabar la historia A la entrada hay una placa con... Conmemorativa para May, ¿no? Y la verdad es que quería buscar a Miles La verdad es que no sé si puedes encontrar a Miles No sé si puedes hablar con Miles Tampoco sé si puedes volver a ver a MJ dentro del juego Y quería darme un paseo por aquí Pero no me parece que haya nada, ¿no? Mira, aquí está Gloria Que es una vagabunda a la que salvamos Y que acabó viniendo aquí Y realmente aquí... Yo creo que aquí no hay absolutamente nada, ¿vale? Yo creo que aquí ni Miles ni mierda Bueno, pues espérate Podríamos ir a... Debe haber una oficina de directora, ¿no? Del director o de quien sea Este es el despacho de May O era el despacho de May Porque si ahora no está May Quien usa esto, claro ¿Y quién estará en el despacho del director? ¿En el despacho de Lee? Sería interesante verlo Vamos a ver eso rápidamente, ¿vale? Y empezamos ya de lleno con los DLC Pero antes, bueno, esta curiosidad Que... No sé si habrá algo No se puede hacer nada, tío Tampoco puedo subir por aquí Como Spiderman No, no puedo hacer nada Pues nada, pues aquí no vamos a dejar el... El momento festín Porque no hay nada que hacer, la verdad Si cambia esa campaña Porque ahora se progreso obtenido No he hecho nada desde el último punto de control, la verdad Vamos al atraco ¿Vale? Que es el primer DLC Es el de Black Cat Me habría gustado leer la descripción, tío Tendría que haberla leído Ya tarde Pero bueno, Black Cat Pues nos la ha liado un poco, digamos Aquí en la historia normal Bueno, en la historia... Sí Bueno, en la historia secundaria Y veremos ahora Notas de investigación Mis fuentes indican que la Maya prepara su regreso Las familias del crimen iban a desaparecer Hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco Los antiguos capos trabajaron en paz durante años Pero ahora que hay un vacío de poder El enfrentamiento es inevitable Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras Mantendré el contacto con mis fuentes policiales Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece Vale 4% completado No he hecho nada, eh Os juro que no he hecho nada Vale Vemos que estamos en Nueva York Vale, la ubicación no cambia Seguimos en Nueva York Pero parece que ahora va a haber otras cosas, ¿no? Vale, vemos que siguen los coleccionables Podríamos decir, que son las mochilas y los lugares de interés Vemos que eso continúa Y me mantienen ya lo que tenía de... De la historia original, digamos Vale, y ese es el 4% que entiendo que llevamos Y después vemos que hay diferentes tipos de actividades en algunas zonas Pero de momento están bloqueadas y nos las tienen que mostrar Vale Estoy trabajando en una historia que te interesará ¿El escándalo de Oscorp? Una nueva Esta es sobre las familias de la maya ¿Los mafiosos? ¿No desaparecieron con el sur? ¿Justo a la vez? Eso parecía Pero sin Fisk ni los demonios La cosa nuestra parece que va a reaparecer Me encanta que me digas eso Tranquilo, tigre Los federales hicieron una redada el mes pasado Claro Pues uno de los capos tenía esa famosa pintura perdida De María Y ahora se la han llevado al museo Mocha de Manhattan ¿Y? Y según mis fuentes Una de las familias está planeando volver a robarla Esta noche Parece que tiene algo más que holos Otro día Me pasaría por el museo Vale Voy a hacer una cosa que es activar El podcast de De Jameson ¿Vale? Porque lo desactivé Porque estaba pesado, tío La última vez estaba pesado Vale, tenemos el objetivo a 300 metros Vamos a ir para allá Parece que van a volver a robar un cuadro Pues... A ver si es verdad o no Lo bueno es que tenemos ya todo ¿Vale? Pero parece que hay trajes Y hay cosas exclusivas de los LCA Así que eso puede ser bastante interesante MJ Tu fuente tenía razón Hay un ejército de matones intentando entrar Espero un momento mientras he hecho un investigador Ve con cuidado Si se trata de la magia Y sana por todas Prisa, vamos El jefe quiere ese cuadro Ya tendríamos que vernoslo llevado ¿Quieres probar? Adelante ¿Cómo no? Hay gente que haría lo que fuera Con tal de no pagar la entrada Vale Pues vamos a empezar Aprenderán a apreciar el arte En el horario de apertura Vale, supongo que lo suyo Es hacerlo con sigilo Así que vamos a intentar eso Vale, a ti te vamos a enganchar aquí Perfecto Buf He estado a punto de lanzarme a por eso Vale, por ti sí me voy a lanzar Vale, tenemos a este aquí Está en peligro Vale, vamos a preparar aquí ¿Qué poder de traje tengo? No sé qué poder de traje tengo Vale, tengo el de caer de un golpe No, este no me interesa Vamos a poner el de reabastecimiento Para reabastecernos de minas Vale, vamos a irnos de aquí Vamos a tirarle otra mina ese Otra mina por allí Vale Y no sé cuántos quedan, la verdad Vale No, no me jodas, tío ¿En serio lo has visto? Tenías una mina, tío Tenía una mina ese enganchada, tío Tendría que haberse enganchado Antes de verme Vale, igualmente tampoco quedábamos estos Esos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué quiera él de María? No va mucho con él Voy a mirar por ahí Comprobaré que no hay ninguno en otro lado Te avisaré si encuentro algo Vale Aquí hay más gente, ¿no? Vale, claro Por aquí ha pasado la cat, ¿no? De esos De ahí vienen esas Esos arañazos, ¿no? Vale, están ahí los de Hammerhead Pero aquí quien Quien interesa es Black Cat Y esos arañazos, no me jodas ¿A qué van a ser si no? Mios no son, ¿eh? Eso está claro A ver Los de Hammerhead intentaban entrar por delante Parece que alguien se coló por el tejado Eso parece Aquí no hay ni rastro De nadie ¿Aquí no debería haber guardias? Sí Comprobaré el puesto de seguridad junto a la entrada Debería haber cámaras ahí Y grabarán al que se haya colado Vale, no parece que tenga que ir con sigilo Porque no parece que haya nadie La garita está protegida Necesito una huella palmar para entrar Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia Pues entonces usa sus huellas Si no encuentras a los guardias Quizá puedas obtener las de las cosas que han tocado No, sí, buena idea Estoy encantada de echar una mano Una huella de mano Bueno, al menos una parte Pero necesitaré más Vale Necesito ahora más Bien ¿Y ahora dónde encontraré más huellas parciales? Pues aquí en la taza Y caliente Vale Nos quedó la última Vale, ya arriba Vale, vale, vale Hay bastantes zonas por lo visto Vale, parece que había distintas opciones Bueno, ese no Había más de tres Pero nosotros hemos cogido esas tres Y ya está Vale, vamos a ver Necesitamos cinco de voltaje Necesitamos cinco de voltaje Por lo que hay que venir por aquí abajo Eh... Nos hace falta este Vale Y este aquí Vale, supongo que aquí Tendremos un más cinco Ahora tenemos demasiado Y este no puedo quitarlo Así que tendremos que pasar por el negativo Aquí necesitamos uno de continuación No, no necesitamos uno de continuación Porque si no, no me llega O si me llega A ver si metemos uno de continuación aquí Sí, podría ser Porque metemos el otro aquí Vale, creo que sí Eh... Y aquí... Nos falta uno Que puede ser este No, pues este no puede ser Pues este habrá que ponerlo en otro sitio Por ejemplo... Aquí Ahí está Aquí metemos ahora este Y necesitamos un menos dos Ahí está Listo Y ahí están las cámaras de seguridad Dentro Bien ¿Y qué ves? Están vivos Parece que los han sedado No hay signos de violencia Este no es el estilo de Hammerhead ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver Han apagado la cámara 5 Eso es sospechoso Voy a encenderla Para ver lo que no querían que viéramos Apunta a uno de los cuadros de la exposición Tiene que ser de María Y nadie lo ha robado aún Tengo que verlo de cerca Y saber por qué es tan especial De María es un brillante ejemplo De impresionismo bucólico moderno La odisea de su doble robo y recuperación Es tan intrigante como la obra en sí misma A mí me parece un cuadro normalito Y lo es Hay obras mucho más valiosas en el museo ¿Por qué la maya se altera tanto por este cuadro? Espera, mi puta Viene alguien Estad alerta Spiderman puede seguir por aquí Mierda Está tras un cristal de seguridad Eh, decirle Frank Que vamos a necesitar la artillería pesada MJ Los de Hammerhead tienen refuerzos Todavía no me han visto Bien Procura seguir así Vale, me estaba viendo uno de allí arriba Lo suyo sería quitarse lo de en medio Lo suyo sería quitarse lo de en medio Pero ahora a mí mismo no puedo A este sí que lo voy a quitar de en medio Y a este No se va a acercar Así que Vale, peligro Peligro con ese A ver Vale, voy a colarme por aquí Voy a colarme por aquí Creo que puede ser importante Para que no me vean Vaya Veis, creo que antes no estaba tan alto Así que ha salido bien esto De venirse aquí arriba Vale, a este lo vamos a enganchar No hay riesgo No sé cuántos quedan No sé cuántos quedan Hay uno ahí abajo, ¿verdad? Sí A ti te voy a poder enganchar, ¿verdad? Sin riesgo Vámonos Uno menos, tío Los gorilas estos Si me los puedo quitar así Mejor, tío Porque son bastante pesados Vale, este de aquí Hay uno por allí Yo creo que ese de aquí Lo vamos a poder quitar fácil Vale Pero ya hay más Hay otro por allí Que parece estar alerta A ese no lo puedo enganchar Desde aquí Vamos a meternos por aquí Igual con suerte Este conducto está justo encima Buf Esto Bastante bien, ¿eh? Vale Hola, buenas Estamos reventándolos aquí un poco A ver, a ver, a ver Ahí está la salida Tengo que salir de aquí ¿Quieren robar? Sí, 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 sí Sal de aquí, sal de aquí Anda Me ocupo de este pato Vale Ese tiene una mina ya Ese va a caer Y este por donde está huyendo Hostia Los que Los enemigos que han salido ahora, ¿no? De repente Como premio de consolación Le daré un póster Para la pared de tu general Vale Vaya, debería haber caído todos ya, ¿no? Joder No había tantos, ¿eh? Vale ¿Por esto se llama traco? Por Pues no lo sé Vale Son bastos de flojos, ¿eh? Que hayan de un par de golpes Lo que no sé es de dónde siguen saliendo La verdad Eso es lo que más me sorprende En este momento Venga, venga Lo de que se ponen amarillo La verdad es que no tengo claro lo que es Está verde Después se pone amarillo Hombre, no creo que sea la distancia a la salida Porque Joder Hasta la salida Quiero que haya una distancia considerable Vale De momento Fácil, ¿no? Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí Los tengo a todos Pero hay mucho que colocar ¿Qué hay del de María? ¿Habrá sido una distracción? Justo lo que pensaba Voy a volver Espero que el cristal fuera grueso El muro aún está intacto Y es prueba de balas Nadie se acercará al de María en mucho tiempo ¿Has cumplido la misión? Bueno, eso espero Oye, tengo que colgar ahora el telón ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Te veo bien ¿Vas al gimnasio? No Bueno A veces ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas Tengo curiosidad No es bueno para los gatos ¿Por qué no me dices qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado Mira detrás de ti Vale, se va a liar Vamos a tirar uno de estas, ¿vale? ¿Quién lleva misiles a un museo? ¿No conoces a Hammerhead? Vale Lo que hemos usado ahí La matriz de suspensión Es bastante potente, la verdad Vale Vamos a hacer eliminaciones aquí Porque si no Son muchos enemigos, tío Vale, puedo hacer otra ¿Puedo hacer otra? ¿Metemos otra? Ahí está, vale, perfecto Vale, voy a tirarle uno de este Porque si no, este Vale Otro menos Joder, ya sí que esté vivo Espero que sea otro Y no sea el mismo Porque ya está un poco pesado, la verdad Vale Eh, hola Dejáis de venir enemigos Por favor, tío Os estoy reventando muy fácil Vamos a reventar a aquel La verdad es que está un poco pesado ya Con los cohetitos, ¿sabes? Tema cohetitos Tema cohetitos Os lo podéis ahorrar ya un poco, ¿no? Vale Este fuera Tú también más fuera Y Black Cat Que se lo ha liado un poco, ¿no? No quería tirarlo contra ese La verdad Quería tirarlo contra la pared Vale ¿Queda alguien? Sí Ya no Me gustan tus trucos Yo estoy harto de los tuyos ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arco? ¿Pero qué haces ahora? Creo que tienes vidas que salvar Otra vez no ¡Socorro! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Peter? ¿Va todo bien? Perdona Mejota Es que vi a una vieja amiga ¿Quién? Una chunga Vale Es más o menos lo que me imaginaba Creo que esto nos va a contar un poco la historia de De los robos de Black Cat Durante la historia que hemos vivido con Spider-Man Vale Porque cada gatito que encontrábamos Era una zona en la que Black Cat Pues había robado algo Pues entiendo que Vamos a ver Toda esa historia Vamos a ver Todos los robos que ha estado haciendo ¿Qué ha sido la que ha entrado por el tejado? ¿Ahora trabaja con los de Hammerhead? Sí Habrá estado mirando todo el rato Que he estado dentro Dime que conseguiste Que no se llevara el de María No lo hizo Bien Lo destrozó Y robó algo que había en el marco ¿Qué? Oh Lo siento ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta Investigaré por ahí Y yo iré a seguir huellas de gato A todas las unidades Nos informan de una explosión Cerca de Times Square y Brian ¿Explosión? Debería ir a ver Pues sí Vamos a ir a ver Pero antes Vamos a ver Porque tenemos un traje nuevo Nos han dado un traje Que es Este de aquí Traje de resiliencia Vale Pues es el primer traje Que conseguimos aquí en este DLC Completa la historia del atraco Para desbloquear este traje Vale Tenemos un segundo traje Y tenemos un tercer traje Que es este de aquí Que es de completar Todas las actividades De distrito del atraco Vale Pues parece que tenemos Tres de este DLC Tres del segundo Y tres del tercero Tiene sentido Modificadores de traje Y nuevos No, no parece que haya nuevos No parece que haya nuevos Voy a crear este Que lo puedo crear Y podría crear este Por ejemplo Y puedo crear este También Y no puedo crear Los que me faltan Porque me faltan Fichas de base Y fichas de desafío Pero bueno Eso ya lo veremos En otro momento Supongo Vale Pues tenemos el primer traje De momento me lo voy a poner Ya que es el traje De este DLC Pues lo vemos Vamos a la siguiente misión Vamos a la siguiente misión Parece que esto Claro Es que No sé cuánto de secundario Va a tener esto Bueno Sí Algunas cosillas secundarias Tiene Si veis el avance En el distrito Veis que hay como Tres tipos De cosas secundarias Parece Además de las mochilas Y los lugares de interés Que ya los tenemos Completados En la historia Principal Bueno Pues estaremos atentos Estaremos atentos a esos Veremos que Supongo que nos lo Explicarán ahora Hemos hecho ya La primera misión Principal Y es posible Que ahora Pues nos meta ya Un poco de secundario No, nos explique un poco A ver que En qué consiste esto Quizá ahora En vez de ser Delitos de matones Y eso Pues serán delitos De Hammerhead ¿No? O algo de eso No lo sé Parece otra coche ¿Quién habrá sido Esto de Otra vez O algo de eso Vale Vale Marca que hay uno Por aquí Por aquí Eh ¿Está dentro? Ah sí Joder Está dentro Vale La siguiente 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 Debe estar por aquí Allí Vale El Spider-Bot Mola bastante Hay que decirlo Vale Llevamos tres Vale Son cuatro Tiempo en sobra ¿Está por aquí? Mira aquí debajo Listo Vale Pues ahí está Estas son las nuevas Eh Los nuevos delitos Digamos Bombas Bombas colocadas ¿No? Así Así las llaman ¿O qué? Ah no No me pone nada Jugando con fuego Vale Sí Bueno Vamos a ir por allá Pues vamos por allá Vamos a Hasta la comisaría Así que es verdad Que podría haber hecho Un viaje rápido Pero bueno Así Así Vamos Viendo Y vamos avanzando Mientras Escuchábamos la conversación Vale Aquí tenemos la comisaría Y aquí tendremos Al detectiva El detective McKay Supongo Gracias por venir Quería hablar contigo Sobre Black Cat No declararé No la nueva Black Cat Sino el de antes El de hace 20 Trabajé en el caso Así que Black Cat Es una imitadora ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión Pero nunca encontramos Todas las obras Que no Tengo una nueva pista Pero el departamento No quiere malgastar recursos En un caso antiguo Lo de malgastar recursos Se me da Bastante bien Genial Ve a esta dirección Te pongo al día de camino Vale Pues vamos para allá Gracias por tu ayuda Me voy a jubilar pronto Y este caso Es mi mayor cabo sueldo Así que me puse con los archivos En un último intento El viejo Black Cat Prefería los robos de arte Pero poco antes de atraparlo Hallanó una fábrica De detectores de humo ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo Robó el americio 241 Que tenía Creí que tendría un comprador Para los radio y sordopos Pero el otro día Estaba viendo una película En casa Y algo me dio una idea ¿Y si había marcado Los cuadros robados Con los isótopos Para encontrarlos Cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo conté Sería spoiler Así que pensé que Si seríamos el rastro De los isótopos Podríamos encontrarlos Tengo un contador De centellón el tren Que podría servir Le llamaré Si encuentro algo Gracias, Spiderman Si consiguiera cerrar Este capítulo de mi vida Me jubilaría en paz Vale Diría que el detective Este va a ser importante Y tiene sentido Lo que dice, ¿vale? Tiene sentido Lo que dice De que dejó Unas ubicaciones Y parece que ahora La nueva Black Cat Digamos Pues ha encontrado Esas ubicaciones, ¿no? De algún modo Es interesante Es bastante interesante Eso La señal proviene De esta caja De alimentación Pero no detecto Electricidad ¿Puede que sea falsa? ¿Estará hueca? ¿Cuál es la manera Más fácil De abrir esta cosa? Un tubo de almacenamiento Arte recuperado He encontrado El cuadro robado Oculto En una caja De alimentación falsa Sí Lo sabía Déjala ahí Alguien la recogerá Mientras tanto Te enviaré Otras ubicaciones Que sé que frecuentaba Hardy Suena bien Un momento ¿Ha dicho Hardy? Sí El Black Cat Original era Walter Hardy Miraré Sus expedientes Y te daré Más detalles La próxima vez Aquí tenemos Una de las cosas secundarias Que vamos a encontrar En esta En esta DLC Tenemos los delitos De la magia Y tenemos el arte Robado de Hardy ¿Vale? De momento No me sé esas dos cosas Walter Hardy El Black Cat original Felicia Hardy La Black Cat Que yo conozco Parece que es Un negocio familiar Hostias ¿En serio, tío? Pues vale ¿Qué pasa? ¿Cuál museo? Pues poca cosa Nadie sabe Que había en el dispositivo Que estaba en el cuadro Pero en la calle Andan diciendo Que lo tiene Hammerhead Y las familias De la magia Están de muy mal humor Tenía que ser muy valioso Para que una ladrona De arte Descubriara ¿Por qué Black Cat Trabajará para Hammerhead? Ella suele ir Por su cuenta A saber No hace tiempo Que dejé de intentar Entender a Así que Felicia ¿Es que ahora Sois amigos De toda la vida? Bueno Verás Quiero decir No sé Ya iremos hablando Con lo que sea ¿Vale? Vale Vamos a Vamos a toda hostia Para allá No sé si será esto Algo principal Yo espero que no Estoy yendo allí Con la intención De que esto sea Algo secundario Porque llevamos ya Más de 30 minutos La verdad No me gustaría Meterme en una misión principal Entiendo que va a ser Una explicación De lo que queda Secundario Ya me ha metido Espero que sea corto Y si no Puede ser que corte el vídeo En dos partes Depende Bueno Pues así con las minas Es como he ido solucionando yo Todo el tema de los elitos Y eso La verdad es que Es bastante rápido Es el reparto Ojalá sean las zapatillas Que pedí ¡Hostias! Vale, vale, vale Vale Eh Ese tío Ese tío Ese tío es chungo No, no Ese tío es bastante chungo ¿Puedo lanzarlo? No No puedo lanzarlo Tío, vamos a ver Estás completamente enredado Eh Este tío es chungo Este tío es bastante Bastante chungo Tío, es bastante chungo Vale Aquí en el aire No hacen nada, ¿no? Aquí en el aire No hacen nada Pero no me deja de pegarle más Ojo Ojo, cuidado A ver Vale Este tío va en plan jefe ¿No? Un poco Tiene un poco El plan jefe Es complicado Es complicado De reventar Vale, vale, vale Me rindo ¿Reducirán mi condena así tanto? Depende de lo que digas La chica del pelo blanco Nos dijo que viniésemos a liarla Pero un cero Y yo un parrillo ¿Dónde estaba? En la tienda De Weverly M.J., lo del tiroteo era solo un señuelo Blackcat lo ha montado para alejar a la policía de Weverly Otra de las familias de la Maya tiene un frente en Weverly Los sincero, creo Aún puedo alcanzarla Felicia va despacio Siempre es muy metódica Voy a seguir, ¿vale? Espero que no durme mucho Espero que no durme mucho Porque si no se puede liar Vale, ha venido por aquí arriba, ¿no? Ahí están sus gastos Dime qué andabas buscando, Felicia Ojo, vamos a tener que buscar otra vez los gatos, tío Venga ya Pues ahí está Ahí estás Hola, Spidey Felicia, la Maya no es un juego Es algo muy serio Oh, con lo que me gusta jugar ¿Spiderman? Está con Blackcat ¡A por él! Bueno Eh Vale Ese tío es complicado Ese tío es complicado de matar Es una realidad, ¿vale? Ese tío es complicado de matar Porque no se le puede agarrar Se le puede enredar Aunque tampoco te creas Hostia, me revientan, ¿eh? Me revientan Me revientan Le acabo de dar a esquivar Esquiva Madre mía Estoy muy al límite, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no me curaba? Tengo el poder de que me cure Solo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no me he curado? No lo sé Vamos a reventar ahí a uno Vale Vale Este necesito reventarlo Ya Pero es que, tío Es que Es que es imposible Es que es imposible No puedo, tío No se le puede enredar a este tío Es que ese tío No es como el típico gorila ¿Sabes? A ver Vamos a aguantar aquí abajo Vamos a currernos un poco Y no sé, tío Vamos a aparecer desde aquí arriba Vamos a venir aquí arriba Vamos a pillar las minas Y vamos a empezar a tirar minas No, ahí no me puede ser Ahí no me puede ser ni de coña Bueno, vamos a tirar algunas minas por ahí Vale, no dispara Quieto Quieto Vamos a reabastecernos Y vamos a reventar a estos Vale, y ahora Y ahora la verdad es que no sé qué tirarle Voy a tirarle una telaraña eléctrica A ver si con la eléctrica, tío Se queda más empanado Vale Vale, a este A este le vamos a tirar una bomba de la araña Y ya está Lo pasé bien ¿Dónde está Celeste? Me gusta mirarte Me recuerda a los viejos tiempos ¿Qué hay ahí dentro? Pues la verdad no lo tengo ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago Matarán a mi hijo Espera ¿Tu hijo? Mierda Felicia es mi hijo? Imposible Bueno, así que E incluso yo No, no, no No pensaré en eso Mierda Ví a Black Cat Pero se escapó La verdad Es que sí que es metodica Robó otro dispositivo Cada familia tiene un dispositivo ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? No Pues No, mucho Vale Está ayudando a Hammerhead En sus luchas de poder Contra las demás familias Eso puede acabar bastante mal Solo faltaba una guerra de bandas en la ciudad Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos Muy bien, pues con esto Lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Al final ha quedado de 40 minutos Lo vamos a dejarlo así, ¿vale? Primer episodio del DLC de largo Y nada más, espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Se que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad